Soy la rosa montañera, soy la que al amanecer La perfume a la pradera y calor a su querer Soy alegre como el ave que clina por la mañana Como la brisa que suave besa la rosa temprana Ando en busca de un cariño, ando en busca de un amor Que me aliente con su mimo y me de todo su amor Ando en busca de un cariño, ando en busca de un amor Que me aliente con su mimo y me de todo su amor Uy, uy, uy compadre, pero que suave Son dieciocho primaveras, como pétalos en flor Cuarta loma mensajera, en la fuente del amor Ando en busca de un cariño, que me sepa comprender Que sea tierno como un niño, para darle mi querer Ando en busca de un cariño, ando en busca de un amor Que me aliente con su mimo y me de todo su amor Ando en busca de un cariño, ando en busca de un amor Que me aliente con su mimo y me de todo su amor Soy la rosa montañera, soy la que al amanecer La perfume en la pradera, y calor a su querer Soy alegre como el ave, que trina por la mañana Como la besa que suave, es a la rosa temprana Ando en busca de un cariño, ando en busca de un amor Que me aliente con su mimo y me de todo su amor Ando en busca de un cariño, ando en busca de un amor Que me aliente con su mimo y me de todo su amor Ando en busca de un cariño, ando en busca de un amor